Ya no es necesaria una cara bonita, ni niños bonitos en el gobierno, engominados, despeinados, sino acciones que dé al gobierno. No seas muy indolente, no todo es TikTok, Mariana. No todo es TikTok. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gran gusto saludarles este día sábado, 23 de abril del año 2022, y comenzamos con la información tan importante de este día. Queridos mexicanos, pues, ¿qué creen? El día de ayer hubo una protesta, una manifestación de miles de mujeres aquí en Monterrey, señores, en el Palacio de Gobierno. ¿Y qué creen? Salió Samuel García y su esposa, supuestamente, a escucharlos, pero no contaban con que los dejaran en ridículo. Y aquí te lo cuento todo. Beto, Alfa, Noticias Antes de continuar, te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Bueno, pues, la tarde de ayer hubo una protesta, una manifestación de miles de mujeres aquí en Monterrey, Nuevo León. Por el caso de la jovencita Deban y Escobar, que en paz descanse. Y por todos los casos de mujeres, de jovencitas, que, desgraciadamente, han perdido la vida a causa de la violencia aquí en Monterrey, Nuevo León. Así como en todo México. Pero hoy las mujeres se manifestaron aquí en Monterrey, en Palacio de Gobierno. Y sale Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. Muy confiados de que las mujeres valientes no les dirían sus verdades en la cara. Lo pusieron en su lugar. Los humillaron. Porque hoy este gobierno de Samuel García, aquí en Nuevo León, es de lo peor. Vamos con el video. Digo, si ya no están con nosotros, ¿quién se nos llevó? Ni una sola llamada hemos podido tener hasta ahorita. Y nadie nos ha podido decir nada. Y nos movemos a que nos digan y nos siguen diciendo, es que seguimos buscando, pero no sabemos nada. Entonces no están haciendo nada. No están haciendo nada. ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Mariana, ya no hubieras encontrado! ¡Fuera, Mariana, ya le hubiera vinculado a la... ¡Fuera, Mariana, ya le hubiera vinculado a la... ¡Fuera, Mariana, ya le hubiera vinculado a la... ¡Fuera, Mariana, no es salida, es privilegiada! Buenas tardes, este... Quisiera comprometerme aquí frente a ustedes de los casos que me están comentando. quiero ser muy sinceros que teníamos una comisión de búsqueda muy austera con ocho personas tenemos con personal una comisión de búsqueda que tenía ocho personas y claro y por eso justo por eso a raíz de este problema público que tenemos y bueno queridos amigos ahí lo tienen felicidades a estas valientes patriotas mujeres por decirles de sus verdades en la cara a samuel garcía y a su esposa que solamente se la pasan tomándose fotos y vídeos para las redes sociales samuel garcía ya no eres un influencer eres un gobernador un gobernador que el poco tiempo que llevas ha sido un total fracaso tu gobierno y felicidades a las mujeres valientes aquí en monterrey por levantar la voz por el caso tan lamentable de esta jovencita de evany escobar y todas las demás jóvenes que hoy ya no están con nosotros bueno y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete muchísimas gracias viva la libertad hasta la próxima y y y y y y y y y